Hola a todos, muchísimas gracias por venir a Madrid. Bueno, la verdad es que me gusta mucho Madrid porque hay muchísima gente que conozco, hasta más que en Barcelona, que es la ciudad donde vivo. Y ayer ya me dije, es que me he preparado algo como para decir en Madrid, y no he preparado algo diferente para los dos días. Pero bueno, esto siempre suele salir de una manera natural. Pero de verdad que Madrid me gusta muchísimo y me gusta mucho esta ciudad, cada vez me gusta más. Así que me hace mucha ilusión estar quedando aquí por segunda vez. Y listo, espero que os guste el concierto y la próxima canción se titula Quedará en nuestra mente. ¡No más, Lola! Yo por la noche no puedo dormir Es por tu culpa me asusta vivir así Cojo tu libro y me pongo a leer No me concentro Creo que te quiero Pero me das miedo Esto no puede ser Ayúdame Y hoy que ha salido el sol No me acuerdo No me acuerdo De ti Pero sé Que no puedes Me unir Dime Que soy yo para ti Si actúas así Solo conmigo No me acuerdo No me acuerdo Hace tres meses Todo era bien Pero al final Pero al final Yo me enamoré Yo no sé Yo no sé qué pasa Pero me doy No me acuerdo No me acuerdo No sé qué hacer Ayúdame Y hoy que ha salido el sol de acuerdo De ti Pero sé Pero sé Que no puedes Me unir Y hoy que ha salido el sol Me acuerdo Me unir Y yo sé Que no puedo Seguir así Y hoy que ha salido el sol Y hoy que ha salido el sol No me acuerdo Y hoy que ha salido el sol Y hoy que ha salido el sol Y hoy que ha salido el sol Que no puedes Ese momento no terminar Así Y ahora Que vas a vivir No sé qué decir Voy a cantarte Esta canción Que irá bien Atar corazón Pero no te haces Se esforzador Porque sé que al final todo pasa y morirá Quedará que nuestra mente diga esa